Tu color asignado es... ¿Qué? ¿Qué es esto? Cada día se te asignará un color de ojos diferente. Cada color te dará un nuevo poder. ¿Estás listo? Ok. 3, 2, 1... ¿Rojo? Poder. Podrás ver a través de la ropa. ¿Qué? ¡Ah! Este poder también funciona en las fotos. Hola, hijo. Hola, abue... ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, nada, abuela. Tengo que irme. ¿De verdad viste a tu abuela sin ropa? Sí, todo estaba caído. Parecían pasas. Mmm, justo como me gusta a mí. ¿Qué? ¿Y me estás viendo desnudo a mí? Sí, pero ya te había visto. ¿Cuándo? Eh... ¡Bro! ¡Ahí viene tu crush! Hola, Fabri. Hola. ¿No quieres verme? Sí, pero... Mírame. Ok. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es más grande que el mío! Descubriste mi secreto. ¿Deseas ocultar o mostrar tu fetiche? Mmm, obviamente lo voy a ocultar. Qué oso que todos lo sepan. Papá, ya me voy a la escuela. ¿Fetiche de tu papá? Los pies. ¿Los pies? ¿Dijiste algo de pies, hijo? No, papá. Mejor ya me voy a la escuela. ¡Ay, hijo! No podré recogerte del colegio. Miré a ser pedicure en los pies. Ok, ya me imagino por qué vas. ¡Escuérdate! ¿Por qué mi papá no ocultó su fetiche? ¡Bro! ¡Tienes que ver el fetiche de la chica que te gusta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Mmm, a ver, golpeame otra vez. ¿Qué? Fetiche, que le golpeen. ¡Ay, golpeame! Todos están locos. Hola, Fabri. Hola. Fetiche de tu crush. Los pies. ¿Qué? ¿Tu fetiche son los pies? Sí, desde que entré a Fit Finder, ahí subo fotos de mis pies y genero dinero. ¿Qué? ¿Y cuál es tu fetiche? Eh, me está oculto. Tu fetiche ahora es visible. ¡No me jodas! Dicen que este filtro te dice de qué país es el amor de tu vida. Vamos a probarlo. El amor de mi vida está en... Voy a viajar a este país a con... ¡No! Ojalá que esté viva. Y a ustedes, ¿qué país les tocó? Tu emoción dominante será... Ira. ¿Ira? Eso es mentira. Come tu comida, príncipe hermoso. No quiero. No me digas así. Años más tarde... ¡Hey, tú! ¿Y el dinero que te presté? Pero si me lo acabas de prestar. Vete antes de que te golpee. ¿Por qué le gritas a todo el mundo? A ver si le hablas a la chica nueva y no la asustas. ¿Qué dijiste? ¿Tienes tres segundos para desaparecer o si no? Hola, ¿eres Fabri? Tú eres la chica nueva. Sí, me retaron a hablarte para ver si no me golpeabas o algo. ¿Y esa cara? ¿Estás bien? Es que acabo de sonreír. Oh, olvidé decírtelo. Soy Carla y mi emoción es la felicidad. Debiste haberte contagiado. ¿Quieres salir conmigo? Decisión del público. Salir con ella o partirle su madre. ¿Por qué debería dejarte casar con mi única hija? Porque haría cualquier cosa por ella. Toma el arma. Ahora dispárame o yo le disparo a ella. Está vacía. Él ni siquiera lo dudó. Pasó la prueba. Bienvenido a la familia. Estoy gordo. Has subido mucho de peso. Pareces una bola. Lo sé. Hijo, come. Compré donuts. No, gracias. No tengo hambre. ¿Quieres? No. ¿Seguro? Sí. Has adelgazado mucho. ¿Por qué? Si estabas bien antes. ¿Por qué? Has subido mucho de peso. Pareces una bola. Si tiras algo, tu alma gemela lo recibirá. ¿Qué? Muévete, puto. Abuela, mi celular. Abuela, ese era mi nuevo celular, S21 Fan Edition. Cállate. Au. Ay, alguien está tirando pepinos. No, abuela. Se le tiene que haber caído a mi alma gemela. ¿Y por qué esto huele a culo? Ay, dámelo. Mamá, perdí mi celular. Y todo por la culpa de... Au. ¿Otro pepino? ¡Dámelo! No hasta que me devuelvas mi celular. ¿Y qué tiene de importante ese celular? Mi celular tomaba las mejores fotos y videos. Además, amaba su color verde aqua. Mi S21. Ya, ya. Toma, te compré el mismo. Ahora, dame el pepino. Fabricio, ayúdame a levantar a tu abuela. Mamá, pero la abuela pesa 200 kilos. Tenemos que cambiarle los pañales. Levántala. Ay, no. Ay, me voy a tirar un pedo. No, 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 no. No te muevas, abuela. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Mira las noticias, pendejo. Noticia de último momento. Una joven muere al caer una abuela de 200 kilos en la cabeza. La abuela sobrevivió. Estoy aquí en la máquina de peluches y vamos a intentar sacar un peluche. Intentémoslo. Vamos a intentar sacar la pelotita de baloncesto porque me tinca, me tinca. Reza, por favor. Rezen, recen, por favor. Denle like. Ya. Un poquito más atrás. A ver. Vení con el ca... No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Eh! Lo hicimos, Malena. Profe, yo no tengo pareja para hacer el proyecto. ¿Lo puedo hacer solo? Oh, no. Trabajarás con Sofía. ¿Qué? Ni cagando. No haré el trabajo con el nerd, profe. Ja, si no lo hacen juntos, reprueban. No sé. Bro, escuché que trabajarás con Sofía, la chica popular. Sí, Sofía es mi crush. Pero ella tiene novio y me dijo feo. Pues feo si eres. Pero ella está soltera. Escuché que su novio le fue infiel hoy con su mejor amiga. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Estás bien? Él no merece tus lágrimas. ¿Quieres? Déjame sola. Vete. Ok, te dejo escuchando música sola. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Hotel Tribago. ¡Ay, odio los anuncios! Oh, si quieres escuchar música sin anuncios, deberías probar DailyTool. Además, tiene reproducción en segundo plano y ventana emergente. Wow, ¿dónde la puedo encontrar? En la Play Store. Gracias, Fabi. Perdóname por tratarte mal. Tú sí eres bueno. Dame tu número. En la noche. ¿Hola? Hey, ¿puedes venir a mi casa? ¿Qué? ¿Para qué? Ya es tarde. Eh, es que tengo casa sola. Gracias, DailyTool. Hey, ¿la tienes grande? ¿Qué? ¿Quién eres? Ubícate. Soy tu alma gemela. ¿Qué? Ay, ya, dime. ¿La tienes grande? ¿Y a ti qué te importa, marrana? Que sí tienes grandes las manos. ¿Qué pensaste? Ah, pues son normales. Pero, ¿podemos hablar de cosas normales? Me presento. Me llamo Fabrizio. Ok, ok. Yo soy Lucía. Soy modelo y estoy soltera. Wow, ¿modelo de qué? Modelo de pies. ¿Qué? Oye, ¿cómo que modelo de pies? ¿En dónde? Sí, en Fit Finder. Puedes subir fotos de tus pies y ganar dinero. Deberías hacerlo. Claro que lo haré. ¿Y solo te dedicas a eso? No, también trabajo en una pizzería. De hecho, estoy aquí ahora. Ay, hay un chico mirándome. Qué fea polera que tiene. El verde no le va para nada. ¿Y a ti cuánto te mide? ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Que yo soy qué? Estoy aquí en Harry Potter y voy a probar por primera vez la cerveza de mantequilla. Acompáñenme. Tres, dos, uno. Sabe al lado de vainilla. Le doy un ocho de diez. Está bueno. Tu color asignado es... ¿Qué? ¿Qué es esto? Dependiendo del color que te toque, se te dará un poder. Ok. Tres, dos, uno. ¿Azul? Con este color tu poder es teletransportarte. Pero solo tendrás este poder por veinticuatro horas. Disfrútalo. Ay, sí. No creo que funcione. Inténtalo. Ok. Quiero teletransportarme a la playa. ¿Qué? ¿Esto funciona? ¿Funcionará en otro mundo? Quiero teletransportarme al mundo de Harry Potter. ¿Qué? ¿Soy un mago? ¿Aló? Fabricio, tienes que ir a visitar a tu abuela. Mamá, pero... Si no vas ahora, te castigo, jovencito. Ash, ok. Quiero teletransportarme al asilo de abuelitas. ¿Dónde está mi abuela? Ah, ahí estás. Buenos días, abuelita. Buenos días, dígate de puta madre. Abuela, no se habla así. Mira, tu amiga se enojó. ¿No, señora? ¿Por qué está enojada? Así soy. ¿Pero por qué tan enojada? Así soy. Elige dos millones de dólares o un lápiz. ¿Quién escogería un lápiz? ¡Muévete, puto! Abuela, no. Pude haber tenido una isla privada. Pude haberme pagado mis estudios para ser actor. Pero tú... ¡Cállate! Ese lápiz te servirá más. Ajá, me iré al colegio. Miren, ese es el rarito que escogió el lápiz en vez del dinero. ¡Cállate! Silencio. Quiero que todos escriban sus tres deseos ahora. ¿Tres deseos? Al menos servirás de algo. Desearía tener una isla privada. Desearía ser un actor muy famoso. Y desearía ser millonario. Esta es tu isla privada. ¿Qué? ¿Este lápiz cumple mis deseos? ¡Oh, por Dios! ¡Él es Fabricio! ¿También soy famoso? ¿En qué películas aparezco? ¿Películas? Eres famoso, pero en Twitter, por tus videos para grandes. ¿Qué videos? Toma, te muestro. ¡Oh, no! Dicen que este filtro te dice cuándo nació tu alma gemela. Vamos a probarlo. A ver, que sea una buena fecha, que no sea una Sugar Man, por favor. Nació el 21 de agosto de 1950. Tengo una abuelita de alma. Yo soy muy mía, yo me transformo. No es mariposa, yo me transformo. Me escape de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Señor Fernando, felicidades. Ya es usted padre oficialmente. ¿Cómo se va a llamar su hijo? Se llamará Condón. ¿Está usted seguro? Nunca he estado más seguro. Ok, 18 años después. Papá, te odio. Todos los días en el colegio se ríen de mí porque me llamo Condón. ¿Por qué me pusiste ese nombre? Mañana es el día. Mañana tienes una charla sobre cuidado sexual, ¿no, hijo? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Ahí lo entenderás todo. Al día siguiente. Y con esto finalizamos la charla sobre cuidado sexual. No se olviden de hacerlo siempre con Condón. Ahora ya lo entiendo. Hola, papi. Soy el mejor padre del mundo. Estoy en México y voy a probar los primeros tacos mexicanos de mi vida. Me voy a echar limón primero porque... ¡Márale, güey! Ahí está. Y para adentro. ¡Me encanta! ¿Cuántas horas tiene un día? Eh, pues 24. ¿Qué es esto? Si contestas correctamente estas cinco preguntas, conocerás a tu alma gemela. ¿Qué? ¿Conocer a mi alma gemela? ¿Qué signo del zodiaco eres? Ja, soy capricornio. ¡Qué fácil! ¿Cuál es la posición favorita de tu mejor amigo? ¿Qué sé yo? ¿De perrito? Ah, de fútbol. Pues delantero. Bro, ¿cuántas preguntas te quedan para conocer a tu alma gemela? Solo dos. Ya han sido muy fáciles hasta ahora. ¿Y a ti? A mí cinco. Me han preguntado dónde está la torre de pizza. ¿Eso se come? Pues está en Italia. ¿En Italia? ¡Gracias! ¿Cuál es la bebida favorita de tu mamá? Mamá, ¿cuál es tu bebida favorita? El jugo de manzana. El jugo de manzana. ¿Agua? ¿Cerveza? Pero si ella no toma alcohol. ¿Cómo se llama tu madre? Paola. ¿Qué? Es hora que te diga la verdad. Tú eres... ¿Qué? El jugo de manzana.